Esta mañana me he levantado con Bela Chao, Bela Chao, Bela Chao, Chao, Chao Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor Oh Partizano, vente conmigo con Bela Chao, Bela Chao, Bela Chao, Chao, Chao Partizano, vente conmigo que yo me siento aquí morir Y si yo caigo por la guerrilla con Bela Chao, Bela Chao, Bela Chao, Chao, Chao Y si yo caigo por la guerrilla te dejaré mi fusil Que haga una fosa en la montaña con Bela Chao, Bela Chao, Bela Chao, Chao Que haga una fosa en la montaña a la sombra de una flor Así la gente, cuando lo vean, con Bela Chao, Bela Chao, Bela Chao, Chao, Chao Así la gente, cuando lo vean, gritará la revolución Esto es la historia de un guerrilla con Bela Chao, Bela Chao, Bela Chao, Chao, Chao Esta es la historia de un guerrilla con Bela Chao, Bela Chao, 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 Sube Con Bela Chao, Bela Chao, Bela Chao, 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 así la gente, cuando lo vean, gritará la revolución Esto es la historia de un guerrilla con Bela Chao, Bela Chao, Bela Chao, Chao, Chao Esta es la historia de un guerrilla con Bela Chao, Bela Chao, Chao, Chao Muerto por la libertad Un salto suono Esto es la historia de un guerrillero Con bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertad, 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 libertad. Esta mañana me he levantado con Bela Chao, Bela Chao, Bela Chao, Chao, Chao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Caga una fosa en la montaña, Bela Chao, Bela Chao, Bela Chao, Chao, Chao. Caga una fosa en la montaña, a la sombra de una flor. Esta es la historia de un guerrillero. Bela Chao, Bela Chao, Bela Chao, Chao, Chao. Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. Merci, a bientôt. Merci, la fábrica. Gracias, muchas gracias.